hola chicos chicas como estamos cuánto tiempo sin grabar bueno en esta vez os voy a traer en una especie como de tutorial por decir de alguna forma aunque yo me veáis con el placer un poco rizado y demás bueno es que esta mañana digo me voy a proponer el enseñar a estas chicas como ondular el pelo sin calor y más que nada porque bueno aquí he visto algunos vídeos que la verdad que queréis que os diga os voy a decir mi técnica preamos no importa que estéis casadas que os tengáis que acostar con el marido por la noche porque no vais a perder absolutamente nada de nada de nada de nada de sensualidad vamos a empezar primero y principal mirad esto de acostarse con los rulos como que se te clavan en la cabeza hacen un daño que no te lo pierdas pero estos ganchitos tan mágicos bueno mágicos si son buenos porque si son de los chinos no valen un churro pero como yo son los que tenía más a mano he echado a mano del de los chinos que me tienen hasta el mismo pelo así que creo que no me salgo de pantalla empecemos bueno aunque me veáis así un poco el pelo ondulado no hagáis caso porque estos son gajes del oficio yo tengo el pelo limpio de esta mañana y anoche hice porque yo el ondulado se me pone uno para aquí y otro para allá y no os digo lo que monto que hago me ducho por la noche cabeza incluida me la seco un poco con el secador y cuando ya está en ese puntito que ya está casi seco hago veamos coge mechón yo además lo llevo escalado pues yo cojo un mechón vamos a ver primero como yo quiero mi pelo hacia atrás cojo un mechón lo enrosco hago una anillita le paso una horquillita sigo con el otro mechón le hago lo mismo porque yo a ver cada uno tenéis que tirar lo que es el mechón para donde quiera que vaya si queréis que vaya para un lado si queréis que vaya para el otro mi friquillo rebelde igual cojo mi gancho igualmente me lo paso hay es que hasta voy a hacer un moño y todo veamos el trocito de aquí además que como yo no voy nunca a la peluquería y me corto el pelo pues no veáis que follón tengo y que lío y me salen las puntas por todas partes si los cuernos pero bueno no es porque lleve cuernos así que vamos a hacernos por aquí por aquí que toca una ondulación bueno todas las pinzas irá dejar que yo tengo práctica es redondear las ya empezamos con la de los chinos vamos a estar así y vamos a colocar si queréis todo el pelo todo el pelo es decir es enchinarlo como se diría en muchas partes de de latinoamérica wing pero después yo voy cogiendo mechones como están suavecitos chuchu 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 no enchino alrededor vale esto incluso las que tengáis el pelo muy rizado y le queréis dar un toque más ondulado no tan tan chino vale pero lo queréis ondulado también vale vale entonces estoy corriendo eh una cosa esto el pelo lo tenéis que haber secado con el secador de mano pero que tenga un puntito de humedad ¿vale? bueno, ya tenemos por aquí el perifullo y ahora vamos a irnos por aquí vamos a coger un mechón, no es que vea demasiado porque además es que mi cámara es que tengo un espejo por detrás pero claro, un poco miope soy y a cierta distancia pues veo más o menos pero ¿veis? esto aquí tengo yo uno que me tiene esta es mi parte del pelo más me tiene hartita ¿sabéis por qué? porque me cuesta mucho y es muy rebelde bueno, veamos bueno, todo esto yo os lo estoy haciendo pero lo podéis hacer en todo el cabello o lo que os encontraréis que por la mañana para venir a trabajar no tenéis que estar con la preocupación de madre mía, ¿con qué pelos me levantaré mañana? porque yo duermo, ay, pero claro no puedes perder el estar sexy porque claro, si te acostas con mi marido encima te pones la mascarilla verde y pues no, como que no puede ser así que yo tengo que acostarme un poco plan sexy aunque mi marido me ponga lo que me ponga siempre me dice ay, qué guapa estás cariño bueno, voy a haceros una parte no voy a haceros el pelo entero porque si no aquí me moriría de un espanto ¿vale? bueno yo ya tengo aquí mis churritos que esto lo podéis hacer en toda la cabeza yo os he hecho una parte ah, pero viene la parte de que no podemos perder la sensualidad así que nos ponemos un poco escotados ponemos, nos ponemos un salto de cama y vamos a darle un toque de maravilla en plan de matahari aunque sea así porque claro, al marido no le podemos dar uy, un infarto de miocardio que nos vea con los ganchitos además, es que no nos va a doler absolutamente nada así que nos vamos a poner un turbante uy, para que nos recuerde las mil y una noches además, coger un color de aquellos que os favorezca y os ponga guapas, chicas además, hay un montón de formas de colocar los turbantes y tú te pones así de esta guisa para irte a la cama ¿vale? si quieres, hasta te puedes pintar los labios procura que no se te salga ni un churrito y te vas así con todo el pelo recogido y si quieres, hasta te puedes poner aquí yo qué sé un floripondio o lo que te dé la gana o sea, la cuestión es que tu marido te vea y por detrás lo atas o sencillamente coges un gancho y te lo pones así y ya está ay y tú te dices para que me mire y tú te dices veamos cariño esta noche hay marcha bueno pues aunque sea de esta guisa porque tú dices yo mañana por la mañana me tengo que levantar con mis churritos y mis onduladitos pues sí así que vamos a acostarnos a dormir así que ahora vuelvo dentro de un segundo para ver cómo nos queda el pelo bueno pues ya es la mañana siguiente bueno me han ocurrido unos minutillos pero bueno ya es la mañana siguiente así que estamos bien maquilladas nos hemos puesto pote y demás y nos vamos a soltar toda esta melenaza de ricitos a ver cómo nos ha quedado así que nos soltamos nuestro cabello pensar que yo solamente lo hice en la mitad de la cabeza porque es a mediodía pero vamos tenemos todo colocado sin la cara ni nada así que ahora vamos a soltarnos lo que son los ganchitos uno a uno además no hacen ni gota de daño te levantas perfectamente sin ningún tipo de dolor ni se te han clavado porque esto esto no esto no gancho y si es de los chinos menos engancha todavía el problema es que los de los chinos lo que tienen que hacer es que se sujeten bien que práctica es que yo parezco peluquera y todo veamos que no se nos queda ninguno bueno ay ay después de una noche de haber hecho rizos y rizos y rizos os quedará el pelo pues no yo más bien estoy por hacer aquella de película tu 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 ay la que bueno yo voy mucho a los geeks esperar que ahora me tengo que mirar en el espejo un poco a ver yo me lo quiero retirar para los lados quiero una ondulación natural esperar que tengo en el espejo delante si no no me veo coni tu 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 ay tu 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 además así el flequillo un poco a lo moderno y mis ondulaciones han quedado esto queda me queda a mi por la mañana vamos especable porque además derrizo un poco el rizado y ahora viene la parte mágica la parte de decir ay vamos a darle ese toque ese toque chic laca al canto empecemos primero por la raíz hay que levantar para que el rizo no se aplaste así que una buena laca sujetamos un poco y entonces el rizo este tipo de lacas que hay que es para pelo rizado ondulado y demás gilipolladas ¿no? yo estoy utilizando en este momento ¿cuál es? que no me acuerdo la de Saler pero a mí yo quiero darle un toque un poco más así a ver más línea moderna y actual y ahora lo esparzo por todo el rizo de la cabeza que me he hecho ¿oy? yo no sé si habré salido bien o habré salido mal pero yo creo a ver mi santo esposo ¿tú cómo me ves? como una friki uy no, sale guapísima ¿qué me va a decir? bueno pues ya tenemos nuestro pelo ondulado de una forma fría fijaros es que el flequillo e incluso si queréis hacer aquello decide en plan más tigre bueno chicas chicos espero que os haya gustado este tutorial que de verdad que funciona bueno y yo y eso que esto yo con mis pelos es que me encanta me pone la laca la amo anda encima ahora el whatsapp ождения yo chico 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 chico